Bueno chicos, como no falta mucho para mi cumpleaños, que es el 10 de septiembre, pienso hacer unos vídeos especiales, los que se me ocurren por ahora son el tag del loquendo, el preguntas y respuestas, y tal vez una mb u otro vídeo, así que eso lo estaré pensando, pero también quiero saber qué opinan ustedes, si les gusta esta idea o no. Estaré esperando sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes?